Ya comienza tu programa y para toda la familia, Propiedad de Cristo. Bendito seas Señor, te alabamos, te bendecimos mi Dios. Venimos ante ti, oh Señor para adorar, postrados a tus pies, te venimos a alabar. Venimos ante ti, oh todo el corazón, recibe toda gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, la honra y el honor, recibe la gloria. Te entrego el corazón, recibe la gloria, la honra y el honor, recibe la gloria. Te entrego el corazón, a ti mi Dios. Bendito seas Señor, queremos adorarte Señor, con toda el alma, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Vendimos a adorarte, en espíritu y verdad, queremos ser perfume, que suba hasta tu altar. Venimos ante ti, Señor para alabar Postados a dos pies, te venimos a adorar Recibe la gloria, la honra y el oro Recibe la gloria, te entrego el corazón Recibe la gloria, la honra y el oro Recibe el honor, levantamos nuestras manos a ti Te adoramos mi Señor Te adoramos mi Dios, recibe el corazón Recibe la gloria, recibe el honor Te adoramos Señor, con toda nuestra alma Bendito tu nombre Señor Recibe la gloria, la honra y el oro Recibe el honor, te adoramos mi Dios Exaltamos tu poder, declaramos tu nombre Te adoramos mi Señor, recibe la gloria Recibe el honor Bendito y alabado sea por siempre Señor Queremos darte la gloria Señor Darte la honra y todo el honor mi Dios Te alabamos, te bendecimos Te alabamos Señor, te bendecimos, te glorificamos Te alabamos Señor, te bendecimos, te glorificamos Jesús Porque tú eres grande Señor, tú eres poderoso mi Dios Tu poder Señor se manifiesta Señor En este lugar, bendito sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor mi Dios Gloria, gloria, gloria a ti Señor Vamos a seguir alabando al Señor Bendito sea tu nombre Señor, gracias por esta noche Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra Señor Que se derrama Señor, tu unción Señor que está en este lugar Bendito y alabado sea tu nombre Señor Gloria a ti Señor, como no adorarte, como no exaltarte Señor Y tu presencia está en este lugar mi Dios Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo Ese paráclito, ese consolador que nos prepara para la carrera Que nos prepara para la batalla Que nos prepara Señor para este gran torneo mi Dios Para esta gran carrera mi Dios Hasta alcanzar la corona de la vida Solo con tu poder Espíritu Santo de Dios Por eso clamamos tu presencia en esta noche Que vengas a tomar el control de nuestras vidas Que venga a tomarnos a cada uno de nosotros Que venga a tomar el control de este programa De cada una de las personas que están Frente a su televisor, a su computador o a su celular En este momento viendo este programa Llénanos Señor de tu unción De tu poder Señor De tu presencia para vencer todo obstáculo Espíritu Santo de Dios Para bendito sea Dios resistir la carrera Señor de la vida Ven Espíritu Santo Hermano ahí donde tú estás Clama al Espíritu Santo Junto con nosotros Levanta tus manos con nosotros Y dile ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios en este momento Ven a nuestros corazones Espíritu Santo de Dios Hermano tú que estás ahí sentado Frente a tu televisor Frente a tu computadora Frente a tu teléfono Ven Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús levanta tus manos Ven Espíritu Santo de Dios Que entre en tu corazón en este momento Que te llene Espíritu Santo de Dios Bendito eres Jesús Con tu fuego abrazador Espíritu Santo de Dios Llénanos de tu presencia Bendito sea Jesús Recibela Gloria a ti Señor Como no alabarte Señor Como no bendecirte Señor Recibe la gloria Señor Vamos a adorarte Bendito 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 seas Recibe la gloria Señor Recibe la gloria Ahí está el Señor encima de ti Ahí está el Señor con su poder Actuando en tu vida Y lo que tú querías Aquello que tú pedías Aquello por lo que tú orabas Recibelo en el nombre de Jesús Recibe en este momento Si te faltan fuerzas Recibelo en el nombre de Jesús Bendito seas Señor Gracias Señor Oh gloria Señor Porque cuando se derrama la gloria del Señor Así mismo Dios Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Señor Bendito seas Señor Gloria y alabanza Vamos a cantarle a todos Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe mi corazón Recibe mi vida Señor Recibe el honor Recibe el poder y la honra Declaramos tu poder Tu adiestra mis manos Señor Me preparas para la batalla Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gracias Jesús Gracias mi Dios Gracias Señor Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Bendito sea Dios Ese aplauso La gloria y la honra A nuestro Señor Jesucristo Bienvenidos sean a este programa Propiedad de Cristo TV La verdad que nosotros estamos contentos De recibirlo a todos ustedes Con esta energía Con esta fuerza Y sobre todo Con la presencia del Señor Que no puede faltar En ninguno de los programas De propiedad de Cristo Claro que sí Hoy con un programa Muy, muy especial Un programa atlético Deportivo Ustedes van a ver Tenemos mucha sorpresa Un invitado muy especial Cantante Ministro del Señor Pero que también es Un atleta Un atleta del Señor Y hoy vamos a A gozarnos en la presencia De Dios Vamos a ver Como el Señor Como el Señor Nos compara A través de su palabra La vida cristiana Como la vida de un atleta Como tiene que prepararse El cristiano Para alcanzar Esa corona De la vida Que es la vida eterna Bendito sea Dios Bueno pues vamos a gozarnos Hoy tenemos un cantante Urbano Y nosotros Vamos a hacer una canción Urbana Que hace mucho que no hacemos Así que por ahí Que le gusta a Gypsy Y a Matthew Así que vamos a hacer Esta canción Que se llama ¿Quién dijo Que el cristiano No goza? ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que se inventó eso? Yo no sé Está por ahí Señor director Tírela Gracias Bendito sea Dios Bueno señores Quiero que sepan Bendito sea Dios Que en este momento El Señor Está orando Y sabes por qué Te lo digo Porque en este programa Bendito sea Dios El Señor Hace cosas Increíbles El Señor Hace cosas Maravillosas Sobre todo En esta palabra De Dios Donde el Señor Nos va a administrar A cada uno De nosotros Donde el Señor Va a hablar A nuestros corazones Donde el Señor Va a poner En nuestros corazones Lo que significa Un verdadero cristiano En la carrera De nuestro Señor Jesucristo Por eso ¿Quién fue que dijo Que el cristiano No goza? Así comienza Propiedad de Cristo TV ¿Quién fue que dijo Que el cristiano No goza? Valle, raf Milita Propiedad de Cristo Jixi ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Hola? ¿Quién fue que dijo? 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 ¿Quién fue que dijo que el cristiano no goza? ¿Quién dijo que el cristiano no goza? No goza, no goza ¿Quién dijo que el cristiano no goza? ¿Quién dijo que el cristiano no goza? ¿Quién dijo que el cristiano no goza? No goza, no goza ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? Que el cristiano no goza ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? Que el cristiano no goza. Yo me gozo con mi Jesucristo, porque Él me llena etérito. Es un gozo muy verdadero, un gozo puro y sincero. Lo quiero, Él siempre está primero. Y en su nombre todo lo puedo, lo puedo, lo puedo. ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? Que el cristiano no goza. ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? Que el cristiano no goza. Chicx y Matiu. Ven a bailar. Propiedad de Cristo. ¡Estar sincero! Oye, levanta la mano y comienza a alabar. Este ritmo nuevo, bien sabroso para gozar. Para los cristianos y los no cristianos, na. Este ritmo sí que vino, se vino para quedar. Levanta la mano y mueve de lado a lado. Para arriba, para abajo. Da un grito, se está gozando. Saltando, bailando, cantando, gozando. El cristiano no es aburrido. El cristiano siempre está encendido. Dios mío, yo estoy pa' lo mío. Con Cristo encendido, encendido, encendido. ¿Quién dijo que el cristiano no goza? ¿Quién fue el que dijo que el cristiano no goza? Gixi, ¿quién fue el que dijo que el cristiano no goza? No te vayas que en breve volvemos con más de Propiedad de Cristo TV